Bien, el tema del día de hoy es pitiriasis rosada de Gilbert. Vamos a ver tanto su definición, la clínica, el diagnóstico, tratamiento y al final el diagnóstico diferencial. Veremos datos claves para cualquier examen e incluso para la vida diaria. Empezamos con su definición. La pitiriasis rosada de Gilbert es una dermatosis aguda eritematodescamativa autolimitada. ¿Qué quiere decir autolimitada? Que generalmente se autolimita en 4 a 8 semanas. Afecta fundamentalmente a adultos jóvenes. Su origen es desconocido. Pero se sospecha de una etiología vírica que tendremos al virus del herpes simple 6 y 7. De los dos, los que más han sido preguntados han sido por el 7. Entre el 6 y el 7, lo que más ha sido preguntado es el 7. No olvides. Ahora pasaremos a su clínica. Con respecto a la clínica, hay que tener en cuenta que la lesión inicial de la pitiriasis rosada de Gilbert tiene una forma de medallón heráldico. Pregunta de examen. Este medallón heráldico es una placa generalmente de 2 a 10 centímetros. Pregunta de examen. Esta placa es una placa eritematosa. En la parte rojiza es una placa eritematosa con collarete de escamativo central. Recuérdalo, es una placa eritematosa con collarete de escamativo central. Ahora, a los pocos días aparecen otras lesiones semejantes, pero de menor tamaño, que son distribuidas por el tronco, cuello y raíz de las extremidades. Es así que una semana después aparece en forma de árbol de navidad. Y ven la forma? Aparece tanto en el tronco como en la raíz de las extremidades. Ojo, no lo olvides. Pero en este caso van a aparecer como pápulas ovaladas. Pero de menor tamaño, son más pequeñas, generalmente de 1 a 2 centímetros. En donde hay mucha diferencia a la lesión inicial, que ya te había dicho que era de 2 a 10 centímetros. Pero estas pápulas ovaladas son de características similares al medallón heráldico. Entonces, podemos decir que suele ser asintomática. Aunque a veces, en la práctica clínica, se asocia a prurito. Y el diagnóstico es netamente clínico. Y ahora, con respecto al tratamiento, no se suele precisar un tratamiento. ¿Y ahora por qué? Aquí viene el dato, que ya te lo había dicho al inicio. Que se autolimita a las 4 a 8 semanas. No olvides este dato, es muy importante. Y por último, hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, que es de vital importancia. ¿A quién tendremos? A la sífilis secundaria, a la tiña, psoriasis en gota e incluso a la pitiriasis versicolor. Y así es como finalizamos con el tema de pitiriasis rosada de Gilbert. Y así es como finalizamos con el tratamiento.